Hola a todos, hoy estamos aquí en Televisión Marchena con un vecino de nuestro municipio. Él es poeta, escritor, investigador y musicoterapeuta. Estamos hablando de Jesús Solano. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Tenemos que añadir también a tu currículum que desde el pasado mes de diciembre el proyecto, tengo que decirlo concretamente bien, el proyecto global de cultura Granada Costa te ha designado como doctor Honoris Causa de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, ¿verdad? Cuéntame un poquito qué significa eso de doctor Honoris Causa. Vamos a ver, el primer sorprendido fui yo porque yo no me lo esperaba. Yo recibo una llamada del presidente de la academia diciendo que por unanimidad a la academia habían decidido que iban a conceder este año, eso lo hacen muy de tarde en tarde, el título de doctor Honoris Causa a mi persona. ¿Motivos? Pues los motivos eran los trabajos de investigación que tengo sobre los instrumentos musicales, los trabajos de investigación sobre la obra de Joaquín Turina y las guitarras ergonómicas, así como los castañófonos y el cencerrófono. Hombre, de momento me cogió de sorpresa y decir que sí a sí a bote pronto, pues la cosa es de mucha responsabilidad, es un atrevimiento por mi parte, pero en fin, son alegrías que te dan y lo acepté. Pues eso, una vez que lo acepta, Granada propone a Madrid el candidato. En Madrid siempre hay tres o cuatro candidatos y depende del currículum de cada uno, pues así lo aceptan. He tenido la suerte de que mi currículum ha sido el más acogido dentro de la Junta Directiva de Madrid de la Casa de Granada y esto se lo conceden a personas que se han destacado en alguna cosa importante, que sea novedoso. O sea que no ha sido por mi libro, por mi literatura, sino por cosas que he aportado y he creado. O sea, aquí lo que más ha valorado ha sido la creatividad. Y al mismo tiempo, pues, la investidura se puede hacer de muchas formas, ¿no? Y la mía va a ser en el apartado de Humanidades. Entonces, pues, ya se han reunido en Madrid, ya lo han hecho todo, y entonces ya me han concedido que va a ser el día 12 en Madrid, en la Casa de Granada, donde me van a investir de doctor honoris causa. Hombre, es un galardón bastante importante, es una responsabilidad a la hora de hablar también, porque la asistencia es muy limitada, eso no es público, es muy cerrado dentro de los académicos y dentro de los doctorandos. Y, bueno, pues, aquí estoy. O sea que... ¿Cómo lo viviste tú cuando te llegó la noticia? ¿Ese mismo momento que estabas haciendo? Pues, fue por la mañana. Estaba desayunando y recibí la noticia de esa forma, ¿no? Luego, inmediatamente que la recibí, siempre te entra por dentro una especie de inquietud, de nerviosismo un poquito, pero agradable, ¿no? Porque, claro, y una responsabilidad, porque luego tienes que hablar, tienes que decir, tienes que aportar algo, ¿no? O sea que... Y son unos niveles, pues, ya un poquito elevados, ¿no? Y entonces, te sientes responsable de lo que vas a hacer. Ya prácticamente, a estas alturas, ya lo tengo casi confesionado, va a ser un tema que va a ser apasionante, porque lo más importante en estos discursos y en este agradecimiento es que aportes algo. No se trata de dar las gracias, nada más, sino que hay que decir algo más. Y en ese algo más he estado unos días, bastante, esto fue hace dos meses, una cosa así, y prácticamente lo tengo bocetado, pero ya lo tengo casi pensado lo que pienso, lo que voy a decir. O sea que... Como tú bien decías antes, dando también reconocimiento por esa innovación e investigación, los instrumentos, conocemos a algunos de ellos, como el cencerrófono o la guitarra ergonómica, pero, ¿cómo se te ocurre, en qué te inspiras tú a la hora de crear esos instrumentos? Mire, si te estoy sincero, ni yo mismo lo sé, porque nunca sé lo que voy a crear. La creación y la inspiración en las personas que tenemos ciertos carácteres, no sabemos de qué. Por ejemplo, te puedo decir lo último que he creado, que ha sido el cencerrófono. Nunca pensé que iba yo a crear un cencerrófono pastoril atonal. Y, bueno, ¿y cómo sucede? Pues yo una vez fui con un amigo a una casa de pieles, ahí en Antequera, compro las pieles y vi colgado una serie de cencerros, por una colección de cencerros, y me llamó la atención. Entonces, como la música la llevo dentro, pues empecé a golpearlo un poco, y entonces vi que había una escala diatónica, no cromática, sino atonal, y me agradó aquello. Y le dije, oye, ¿y esto cencerro? Y le pregunté los precios, estaba asequible. Y digo, podemos ir a la colección entera. Y le compré la colección, me la llevé a mi casa. Yo me llevé la colección a mi casa, y, bueno, tampoco hice gran cosa, la tuve en mi casa, pero pensé, digo, bueno, esto lo voy a poner yo en algún sitio, para tocarlo, para esto y lo otro. Tengo un amigo, que hay todo, hay que decirlo, tengo un amigo que es un manita, un carpintero, y además muy enamorado del arte, se llama Enrique Cobano, y somos muy amigos, y le dije, muchacho, esto tenemos que hacer alguna cosa, ¿no? Y dice, bueno, piensa a ver cómo lo podemos hacer. Mira, empecé a hacerlo, y cada día íbamos avanzando algo más. Y yo le decía, Enrique, esto le falta algo. Y dice, bueno, mañana lo pensamos, a ver qué lo pensamos. Y así, se me ha ocurrido otra cosa. Digo, pues mira, me parece muy bien. Se me ocurría a mí, se le ocurría a él, se me ocurría a mí. Y así empezó, y cuando nos dimos cuenta, pues, hasta hace muy poco en casa, los tambores, no tenía nada más que dos tambores o tres, y estaba falto, ¿no? Estaba tocando de pie, ahora no toco de pie, estoy todo sentado. O sea, que es un proceso que te lo va pidiendo el mismo instrumento, ¿sabes? Y, bueno, en la situación que estoy ahora mismo es que quiero crear una obra, una obra, una suite descriptiva sobre la guerra de Ucrania. Precisamente el domingo pasado vino una directora de orquesta muy importante para verlo. Estoy en contacto con un compositor de Madrid que posiblemente hagamos alguna cosa. Y, bueno, pues ahí en esa historia estoy ahora mismo. ¿Cuándo suele tardar en hacer el instrumento? Uy, eso no se sabe. El cencerrófono ha sido tres años. El castañófono fueron casi más, casi siete años, porque muchas veces la idea se queda paralizada y entonces pues no sabes por dónde tirar, entonces hay un callejón sin salida muchas veces y no sabes cómo, y el día menos pensado dices, pero caramba, si hubiera, era muy sencillo, si estaba aquí, si estaba aquí, pero estaba aquí, pero no lo estabas viendo. Y, claro, pues tienes que esperar a que en un momento determinado te surja esa idea y se te encienda la chispa, ¿no?, como se suele decir, ¿no? Tienes la chispa y dices, caramba, ya está aquí, eureka. Tenemos que decir que este no es el único reconocimiento que has obtenido porque ya en 2012 te dieron la medalla de oro al trabajo. ¿Tú pensaste en algún momento que te van a dar un reconocimiento de este calibre? No, mira, sobre ese particular, sobre los premios, tengo un concepto muy claro desde hace años. Bueno, yo he sido mucho tiempo miembro del jurado de literatura, de poesía, y conozco los entresijos de los jurados, ¿no? Entonces, pensándolo bien, pues siempre hay criterios muy particulares, que no estoy conforme con ellos, de que, bueno, si hay cuatro en un jurado y a uno de los del jurado no le gusta tu forma de escribir, dice, pues, este no lo voto, no le hago nada, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú no seas bueno, ¿eh? Entonces te quedan afuera, ¿no? Entonces yo pensé no presentarme ya a ningún concurso y solamente creo en los premios que te concede el público, el que te lee y el que va observando lo que tú vas haciendo. Entonces, afortunadamente, los premios que tengo y las distinciones que me han hecho han sido por mi obra, por mi trabajo, por mi tesón dentro de la literatura, dentro de la música, dentro del arte, y es por lo que más contento estoy. O sea que los premios vienen cuando vienen y nada más. O sea que, ya lo decía, creo que fue Machado el que dice, las coplas coplas no son hasta que no las canta el pueblo y se olvidan del autor. Entonces, pues, yo escribo nada más y es el pueblo el que me tiene que decir si yo comunico o no comunico, si gusto o no gusto. O sea, yo no puedo estar expensa de cuatro personas. Es el público el que tiene que decir si tú escribes bien o no escribes bien. Totalmente. Ya un poquito para terminar, ¿podemos decir ya oficialmente que eres doctor honoris causa o tenemos que esperar al mes de abril a que se haga concretamente el año? El mes de mayo. El mes de mayo. El mes de mayo. Bueno, yo tengo ya la carta oficial, la tengo. Oficialmente sí tengo ya el nombramiento. Ahora hay que realizarlo. Y entonces, pues, el acto va a ser el día 12 de mayo en Madrid y es cuando ya verdaderamente juras, porque yo todavía no he jurado el cargo, juro después de la conferencia, voy avalado por un padrino también. Y entonces sí, pero vamos, de momento prácticamente se puede decir que sí. Pues nada, Jesús, desde aquí el equipo de Radio Televisión Marchena te damos nuestra más sincera enhorabuena, porque desde luego es un reconocimiento muy grande. Pues muchas gracias y, como siempre, aquí estoy para lo que queráis. Pues muchísimas gracias.